Música Ángela, que gusto que me acompañe en esta emisión especial aquí en el centro de Washington desde uno de los monumentos históricos para esta gran nación Mil y mil gracias por invitarme como siempre me encanta estar con usted en el programa Vamos a entrar ya en el tema que es a lo que hemos venido hoy esta tarde a hablar de los proyectos, de los eventos que va a tener la Cámara de Comercio Hispana de los Estados Unidos aquí en Washington DC la filial de aquí en Washington DC ya que ustedes pertenecen también a nivel nacional a otras digamos dependencias de esta organización tan importante para el desarrollo económico de esta gran nación Ángela, que le gustaría compartir con nosotros las nuevas digamos referencias que tiene la Cámara Hispana para todos nosotros Bueno, nosotros somos una organización que apoya a los empresarios latinos y minoritarios Estamos ubicados en el área metropolitana de Washington DC Somos miembros de varias organizaciones nacionales como la Cámara Nacional de Latinos, como el Latino Coalition, como la Cámara Nacional que es el U.S. Chamber of Commerce y es importante estar afiliado a varias organizaciones porque mientras uno más sepa, más puede informar a su gente El 18 de abril vamos a hacer nuestra Feria de Negocios es una feria que este año cumplimos 8 años de hacerla y es un sitio donde gente que quiere abrir empresa o que quiere crecer su empresa debe ir vamos a tener organizaciones que proveen asistencia gratis vamos a tener las oficinas de desarrollo económico de toda la región y estamos incorporando este año unos Speed Networkings que son para empresarios pequeños y para la gente que quiera conectarse con alguien vamos a estar haciendo unas reuniones de 5 minutos de cada persona para que se conozca y además vamos a tener un área de trabajo entonces si gente quiere aprender a hacer su hoja de vida si gente quiere buscar oportunidades tenemos esta oportunidad este año que creo que es muy importante para los empresarios y para nuestra gente ¿A dónde se va a llevar a cabo ya que el año pasado se llevó en el Convention Center? ¿Seguirá siendo allí o cambia de sede? No, vamos a seguir haciéndolo en el Centro de Convenciones el Centro de Convenciones es una institución que apoya mucho a la comunidad hispana ha abierto sus puertas y nosotros vamos a seguir apoyándolos por tiempo Conocedora de la economía, de las finanzas en los Estados Unidos y a nivel mundial sabemos que a veces solo hay que dar un paso importante y poder crecer Sí, yo creo que cada quien sabe en qué sitio quiere estar yo creo que hay gente que quiere quedarse chiquita y está bien, eso es respetable hay gente que quiere crecer pero no sabe cómo hay gente que quiere crecer y logra algunos pasos yo creo que cada persona debe estar donde cree que debe estar así una empresa se quede chiquita hay oportunidades porque vamos a tener por ejemplo las oficinas de desarrollo económico que tiene beneficios para empresarios grandes o pequeños y también tenemos oportunidades para empresas que quieran crecer como por ejemplo certificarse certificarse como minoría, certificarse como latino, certificarse como mujer así que hay oportunidades para empresas pequeñas, medianas y grandes y yo pienso que el crecimiento no es para todo el mundo como unirse a una cámara de comercio no es para todo el mundo yo pienso que cada quien debe buscar su camino y encontrar donde quiere estar pero lo que sí creo es que el Expo es un sitio donde la gente puede abrirse puertas puede abrirse oportunidades, puede coger conocimientos sobre cosas que de pronto no sabía antes y eso es lo importante de este evento gracias a Gerardo por su valiosa entrevista y también a su invitada nos preparamos para hacer la segunda pausa comercial pero al regreso lo mejor de los deportes con Oscar Burgos gracias a Gerardo por su valiosa